Vamos hablando, vamos saludando, que por ahí leí, leí, leí en que cuando no hace un live tiene que hablar desde el principio para ir enganchando a la gente entonces vamos saludando a la gente, a Jacobo, a Dani, Leaba, a Tommy123pro a Ink Torres, a Alan, todos los que van llegando hoy porque vamos a hablar con The Top Comics, con Mr. X, vamos a estar hablando hoy se ve al revés, como así que se ve al revés hola Manuel, hola Tino, hola Diego Andrés, váyanse conectando pues que tenemos hoy que charlar con The Top Comics yo voy por aquí cuadrando una cosa para poder leer sus comentarios ahorita la idea es que yo charle con él y ahorita le soltamos pues son algunas preguntas que ustedes tengan aprovechando tener ese invitado voy a silenciar esto por acá y bueno, si de pronto Mr. X ya está por acá que nos mande la invitación o que nos avise es, a ver The Top Comics ya llegó por acá ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Cómo estás? Hola, hola Mr. X, ¿cómo vas? Todo bien, todo bien, ¿cómo van por allá? Muy, muy, muy bien, muy bien en cuarentena pero juiciosos y vos, vos, ¿cómo la estás pasando esa cuarentena? Pues bien, haciendo videos afortunadamente, trabajando así que me la estoy pasando bien, me la estoy pasando bien me alegra mucho, bueno, si lo importante es que te quedes aquí que te quedes en la casa juicioso y bueno, muchas gracias por estar aquí con nosotros en este live vamos a pasar un rato bien bacano aquí con los fanáticos de The Top Comics y bueno, pues no perdamos más tiempo e iniciemos esto yo no quería como hacer una entrevista muy personal porque ya en tu canal tenés videos donde hablas de 50 cosas de mí y explicas muchas preguntas que los fanáticos suelen responder entonces vamos a hacer una charla como más entre, de contenido que es, por ejemplo, la esencia de Top Comics el contenido, que es lo más importante y lo mezclamos con algunas preguntas también personales, ¿se parece? Sale, sale, hecho Y sale, bueno Mister X, primero que todo Top Comics fue un canal que se creció de un momento a otro y tuviste una oportunidad increíble de conocer a todos estos actores y directores de las películas que más te gustan pero hay un dicho que dice como nunca conozcas a tus héroes que nunca conozcas a tus héroes porque de pronto te pueden defraudar vos que has conocido a tantos decinos, ¿esto es verdad? ¿es mentira? ¿cómo ha sido esto de conocer a todos esos personajes? Sí, no sé por qué siempre es como que todo el mundo es como pero es que tienes que decirme que Ben Affleck era una basura de persona pero no, la verdad no, no he tenido así como malas, malas experiencias que digas no, no, no qué terrible experiencia no, la neta no como que siento que he tenido muy buenas experiencias en general como que me ha tocado que los actores sean buena onda, agradables nunca porque he escuchado anécdotas de amigos y compañeros que sí están como en el rango de qué terrible y es que por ejemplo he escuchado una historia con Michael Fassbender y no me pasó a mí porque yo no tenía la oportunidad de entrevistar a Michael Fassbender pero que me contaba que al inicio de la entrevista había hecho como una o dos frases y de la nada Michael Fassbender se voltea y le dice como a su representante este tipo es un imbécil y entonces mi amigo se quedó así como de wow, man y te imaginas o sea, Michael Fassbender te está diciendo que eres un imbécil sí está difícil, ¿no? como que reponerse y seguir adelante claro, claro siento que esa circunstancia me pondría muy nervioso en cámara porque tienes como cinco minutos para hablar con los famosos y si alguno de ellos es como de ay, no ya me quiero ir o sea, yo no me imagino jamás estar en esa compilación de videos de entrevistas que salen mal o algo así donde Robert Downey Jr. se quita el micrófono y se sale del lugar eso sería como no, o sea siento que eso acaba con carreras y pues a mí no me ha pasado o sea, lo más que me ha pasado es que a lo mejor los que entrevisto como que luego no están como en el mejor mood o pues están cansados porque tienen como mucha gente que atienden y así es lo más que me ha pasado y que preguntas como cosas muy complicadas y a veces te dicen ah, sí no, no me acuerdo entonces como que no te da mucho pie como entrevistarlos pero eso no afecta tanto porque ya en la edición pues quitas esas preguntas que no funcionaron lo adelantas más lo pones más dinámico entonces como que en general no he tenido así como malas, malas experiencias bien, afortunadamente y cuando dos empezaste cuando empezaste de Top Comics que contabas en uno de tus videos que empezó como un blog entre amigos llegaron a imaginar o sea, lo hicieron con el propósito de que algún día pudieran conocer a todas estas personas o nunca pensaron que esto se pudiera crecer tanto pues no, no creo que yo pensé que iba a crecer tanto o sea, dije no, pues o sea sí me dan ganas de o sea, siempre cuento esta experiencia que digo o sea, si whatever tomó ropodía ¿por qué yo no? o sea, no éramos tan diferentes veníamos de un lugar similar, ¿no? entonces no me parecía tan complicado y dije sí, o sea yo creo que yo puedo hacerlo entonces o sea, jamás fue como de, ah, sí creo que voy a lograr tener tres millones de suscriptores o lo que sea o voy a entrevistar a X o Y simplemente fue como ah, pues me gusta hablar y como que fue una necesidad que a mí me nació porque siempre que salía de una película pues como que me daban ganas de tener alguna opinión o explicarlo ¿no? entonces como que me o sea, me parecía más como una necesidad más que como que ay, me voy a hacer famoso cosas así ok, te entiendo bueno, y de todos estos famosos que has conocido ¿cuál ha sido más el que te haya robado el corazón? que hayas dicho como, me gustaría ser amigo de esa persona en realidad pues ya lo he dicho antes y este Gal Gadot es mi fab de los fabs es súper tipasísima es encantadora y muy cariñosa como que o sea, es como esa mujer que te da como mucha seguridad siempre he creído que Gal Gadot es como la mujer perfecta para ser a Wonder Woman porque como que como que te da un aire como de tranquilidad y de paz y de confianza que ella tiene como persona entonces es muy fácil ya nada más como trasladarla a las películas y en la vida real es muy difícil generalmente como que cuando ves a los actores en la vida real es raro o sea, es como oh, me lo imaginaba más no sé como que te da el reality check cuando los ves pocas veces me ha pasado que digo es que sí son iguales por ejemplo cuando vi a Margot Robbie disfrazada de Harley Quinn bueno, no disfrazada vestida sí dije no, es que esta sí es o sea, ella es Harley Quinn porque como que la ves y en ese momento es como si estuvieras en la película y hay veces que ves a los actores y dices no, no son tan chidos no, no tienen esa carisma como que sí les ayuda mucho la cámara y por ejemplo en Gal Gadot o Margot Robbie o sea, cuando las vi en persona me pareció que era como que eran el personaje entonces eso yo creo que esas han sido de las mejores experiencias entiendo listo bueno, hablemos ahora un poquito de tus proyectos que yo vi que ese año fue que lanzaste el camino del héroe ¿cómo nace esa idea tan genial? o sea porque vos sos un fanático de los cómics y vi que entonces el personaje es un niño que sufre cáncer lo acompañaste también con un álbum ¿de dónde salen esas ideas? ¿de dónde sale la idea del camino del héroe? por ejemplo ¿te inspiró algún escritor de cómics súper como bueno, yo quiero que se parezca al estilo de Frank Miller que mi guión sea como a lo Frank Miller o que sea muy Gale of Jones o que sea muy Stan Lee que la ilustración sea como de Jim Lee bueno contanos todo ese proceso creativo del camino del héroe ¿cómo fue? pues en realidad todavía no sale apenas va a salir este año ah ok fue el coronavirus y todo eso se ha atrasado como la ah la sí pero pues si se trata de ser un niño que tiene cáncer y que en las primoterapias va a un mundo posapocalíptico donde tiene superpoderes y la o sea nunca como que dije ah va a ser una historia de tipo el amor de tipo Frank Miller creo que más bien era como lo que me salía a mí o sea como que no me lo pensaba tanto de que no es que esta historia tiene que ser así tiene que ser así o sea simplemente un día estaba yo en mi casa y dije oye esta idea me parece interesante me gustaba mucho la idea de laberinto del fauna donde el personaje que es una niña como que va a este mundo de fantasía y luego regresa a la realidad nunca sabe si está soñando o si es verdad ese tema me gustaba mucho siento que es algo padre que es también como algo del estilo de Shazam que es como un niño normal que de repente cuando grita Shazam tiene superpoderes entonces eso a mí me late mucho de ese concepto que siento que es atractivo para sobre todo para alguien que es niño o adolescente yo tenía mucho o sea cuando veía Star Wars tenía muchas ganas de tener los superpoderes de no son superpoderes pero bueno el uso de la fuerza de Luke Skywalker o lo que sea o sea siempre tenía como la esperanza de que me llegara la carta de Howard o algo así entonces siempre tuve como esa esperanza de niño como de tener esos poderes o algo así o incluso tener pokémones sabes como esa fantasía muy infantil entonces me gusta mucho esa idea de poder ¿todo bien? sí, dale sigues ahí dale y entonces y entonces eso me llevó a hacer la historia y en sí se llama la historia El Camino del Héroe porque El Camino del Héroe es un formato por así decirlo en guiones donde tú sigues por ejemplo Star Wars o no sé Harry Potter El Señor de los Anillos están basados de cierta manera en el estilo de narrativa del llamado Camino del Héroe que es como el héroe que viene de la nada y llega a ser el salvador del mundo y todo eso por eso se llama así la historia como que quise que tuviera este nombre tan grande para que fuera como no sé es como Star Wars ¿sabes? Star Wars no se llama la aventura de Luke Skywalker se llama Star Wars porque es la guerra de las galaxias es un concepto tan grande que muchas cosas y es tan particular como el final entonces me dictaba pues entonces todavía no lo acaba o sea ya lo acabé pero no está publicado todavía este yo creo que ya muy pronto voy a dar el anuncio que ya va a pasar pero pues como las cosas están un poco de cierta porque no sé cuando se va a publicar y todo eso pero pues espero que muy pronto ya esté te voy a pedir un favor cuando lo coges con la otra mano como que tapas el micrófono y no te escuchamos listo dale dale tranquilo bueno entonces sigamos con esta charla a mí me encanta la idea de Top Comics que vos priorizas es el contenido entonces pues aprovechemos que tenemos un invitado que sabe tanto de ese mundo del cine de los superhéroes y charlemos un poquito de algunos rumores y noticias que hay sobre las películas que se vienen de Marvel y DC por ejemplo empecemos con yo quisiera dar vos que pensas con lo que va a pasar con el universo de Marvel y Disney Plus porque durante todo ese tiempo Kevin Feige nos vendieron la idea de que todas las series de Marvel y las películas estaban conectadas pero realmente las películas nunca las películas influenciaban las series pero las series nunca afectaban las películas ahora con lo de Disney Plus Kevin Feige nos dice se van a tener que ver las series porque a partir de las series van a salir las películas por ejemplo WandaVision a partir de WandaVision van a ocurrir algunos hechos que van a influenciar Doctor Strange 2 vos pensas que esto puede afectar el MCU que se viene porque la gracia del MCU es la conectividad crees que ya no se puede que ya esta conectividad como que se rompa porque no todo el mundo va a tener Disney Plus va a afectar el universo de Marvel pues es como una apuesta de Disney que siempre hace las cosas como aventuradas como que siempre desde que Walt Disney existía dijo y por qué no hacemos un parque de diversiones y la gente puede decir bueno pero es que a lo mejor no les gustan tus películas y cómo sabes que van a ir es una inversión muy grande y como que tienen estas ideas que a veces funcionan otras veces de hecho hace poco estaba viendo que por ejemplo cuando salían las películas antes pues no tenían no tenías DVD ni VHS no existía entonces la manera de ver las películas de Disney era ir al cine no había otra manera no las pasaban en la tele nada o sea tenías que ir al cine para ver la película entonces sus restrenos como Blancanieves o no sé Pinocho tenían mucho éxito porque como era la única vez que podías verla entonces en los restrenos se volvió un éxito y muchos pensaban no pues si la puedes pasar en la tele y sacar dinero sería una buena idea pero Disney decía no 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 es que yo quiero que sea un mercado como muy particular y le apostaron eso y funcionó de hecho cuando ya salieron los VHS lo que hicieron es vender los VHS solo por tiempo limitado solo podías comprar no sé esas películas clásicas de Disney durante tres meses o algo así y durante años ya no había no había nada de VHS ni nada entonces siempre han tenido como estas ideas arriesgadas donde siento que o funciona o no funciona y en este caso podrían revolucionar la manera en que se ve el cine porque generalmente pues solo vemos las películas y ya pero si incluyes a las series podrías tener como otro aspecto que es menos costoso que las películas que puedes tener como otro rubro porque sobre todo como que Netflix le está comiendo el mandado a Disney y con Disney Plus cuando tenga todas sus series pues si va a estar chido ver a lo mejor La Casa de Papel pero te va a interesar ver más a Scarlet Witch ¿no? 100% entonces ahí es donde puede ser que Samars ha arriesgado también les pasó todo esto del coronavirus que siento que no les ha ayudado nada porque no han podido terminar las series que estaban filmando y luego hay otras que pues no pueden ni siquiera iniciar producción entonces como que ahorita lo único que tienen en todo el catálogo así novedoso es The Mandalorian o sea que a la gente le importa ¿no? pero The Mandalorian es una de las mejores series que yo he visto jamás en mi vida o sea jamás jamás en mi vida The Mandalorian es excelente o sea es perfecta esa serie de Star Wars y o sea si esa va a ser su estándar de calidad pues la neta es que yo sí tendría a Disney Plus entonces obviamente va a ser que los fanáticos de cualquier manera porque también hay que ser honestos no todos los fanáticos la ven legalmente digo porque en mi país no ha llegado Disney Plus y yo ya vi The Mandalorian completa ¿no? entonces es lógico que los fans no se van a detener y van a ver las series sí o sí de alguna manera o se van a reunir entre amigos y van a pagar el Disney Plus o lo puedes pagar por una época a verlo y luego ya no lo pagas ¿sabes? como que siento que hay muchas opciones también cuando salió Disney en Estados Unidos Disney Plus lo sacaron como por una cifra muy baja podías tener todo un año de Disney Plus entonces a lo mejor por decir por 10 dólares tenías un año entonces 10 dólares no es nada ¿no? o sea no es ni lo que te cuesta Netflix un mes o algo así entonces siento que es una apuesta extraña pero Disney es muy bueno mercadológicamente entonces sabe muy bien manipular a su audiencia y si logran hacer muy buenas series yo creo que puede ser algo que cambie totalmente la manera en que vemos las películas y hablando más del futuro un poquito más del futuro de Marvel hablemos de los X-Men hay gente que especula que se deberían introducir como a través del multiverso pero yo con series por ejemplo como The Flash el universo de CW con Arrow, Flash y todo eso que hicieron en Crisis en Tierras Infinitas sentí que era una buena idea pero que al mismo tiempo utilizaban el multiverso como una especie de excusa para arreglar ciertos errores de continuidad y a veces incluso uno se frustra saber que estos personajes existen todos en live action pero que no pueden reunirse por estar en universos diferentes de Marvel llevamos tanto tiempo esperando a los X-Men que sería muy frustrante no poderlos ver interactuar con Spider-Man Doctor Strange y todos estos demás personajes en el caso de que se introduzcan a través del multiverso vos cómo pensás que Disney debería meternos presentarnos a los X-Men en su universo bueno yo creo que DC ahí si se equivocó mucho en sacar a sus seres de Arrow y de Flash y de Titans incluso porque a pesar de que mucha gente le gusta siendo que desperdiciaron las franquicias o sea porque ya cuando veas a Flash en la pantalla va a ser como ah pues ya lo había visto sabes ya no es novedad ya no está tan no es una novedad y Arrow también es un personaje que pudo dar para una película tan buena como las de Batman o tan buenas como no sé las de Aquaman o lo que sea entonces siento que desperdiciaron o sea tenían todo un universo cinematográfico que llevaron a la pantalla chica que el problema de eso es que no tienen el presupuesto de Disney por ejemplo y la serie si hay muchos puntos donde tienen muy mal CGI y la acción se ve muy pitera entonces incluso con series de Netflix como las de Daredevil que tampoco tenían tanto por supuesto pero eran mucho mejor hechas pues obviamente las de Flash las de Arrow terminaron como quedándose un poco ahí como en el olvido y ahorita ya la verdad es que han perdido mucho ya no creo que tengan la misma audiencia y han perdido un poquito como que el hilo ya no sabes cuántas veces Flash ha cambiado el pasado entonces te vas a perder el hilo y en relación a la pregunta de los X-Men pues yo creo que están como muy o sea como que Disney y Marvel avanzan como muy lento como que no quieren no quieren caer en lo que cayó DC que era como de no pues hagamos nuestro universo cinematográfico y ahorita saquemos a todos en una película y por eso pasó todo el problema que ahorita está con Justice League del Snyder Cut que todo el mundo quiere saber si salía Darkseid y que pasó pero porque era tan acelerado que no pudieron hacerlo como se debe hacer como lo hizo Marvel que era película por película paso a paso incluso Avengers Endgame no tiene escena poscréditos porque igual es como bueno ya se acabó esta historia tenemos que volver como a poner todo una vez como una vez más entonces yo creo que todavía faltan años para que veamos a los X-Men pero creo que si acaso de lo primero que vamos a ver de los X-Men va a ser a Deadpool Deadpool va a ser como la primera porque como ya existe y ya aceptaron que si quieren meterse a ese mundo de Deadpool siento que por ahí puede ser también puede ser que Deadpool tenga su universo separado de todos los personajes de Marvel igual que como se ha mantenido creo que hasta ahora puede ser que los tengan ahí es como no sabes que es muy violento es muy grosero no va con nuestros personajes pero nos gusta y lo vamos a tener ahí pero no va a ser parte del universo cinematográfico esa puede ser una opción pero creo que todavía están como pensando más como todavía en Capitana Marvel en Black Panther en Thor Thor Love and Thunder y todos estos personajes Spider-Man como que todavía tienen tanto que incluso hasta los eternos tienen tanto que está muy difícil que ya se pongan a pensar en los X-Men en los Cuatro Fantásticos siento que eso va a ser como en unos seis años seis, cinco años van a empezar como más fuerte todo lo de los X-Men y los Cuatro Fantásticos porque tampoco pueden desperdiciar a todos los que tienen ahorita porque la gente sí quiere verlos lo único que es o sea el coronavirus sí afectó muchísimo al medio del entretenimiento porque no van a poder filmar Spider-Man no van a poder filmar Thor Love and Thunder no van a poder filmar tan rápido todas las demás películas y eso va a afectar obviamente que si los íbamos a ver quizá en tres años y medio ahora los vamos a ver en cuatro o en cinco años porque las películas atrasaron muchísimo entonces pues desafortunadamente nos vamos a tardar quizá en ver a los X-Men pero estoy seguro que sí los vamos a ver o sea de una manera u otra sí los vamos a ver listo bueno ahora hablemos yo tengo entendido que vos sos más fan de DC que de Marvel ¿es verdad eso? sí por eso tengo empleada de Nightwing bueno ¿y cuál fue ese cómic de DC que te hizo enamorar de ellos? o historia o sea ¿cómo fue que te enamoraste de DC? porque yo por ejemplo me enamoré de Marvel gracias a la serie animada de los X-Men que vi en los 90 ¿vos cómo te enamoraste de DC? pues en general o sea porque yo era niño cuando todo lo de Tim Burton estaba en su auge o sea cuando yo nací la película ya tenía tres años la de el 89 pero todavía estaba como el hype y antes las cosas no avanzaban tan rápido como ahorita que ahorita pasa como ah Infinity War ah sí ya ya nos olvidamos de esa película ya es Endgame ¿no? y todo como que va pasando muy rápido pero antes no o sea la gente se quedaba clavada años 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 y yo nací y viví una época donde los superhéroes tuvieron su realce cuando se murió Superman estaba la serie animada de Batman estaba la serie animada de Superman y luego estaba lo de Tim Burton que terminó con Batman Returns pero luego salió Batman Forever Batman y Robin y todo eso durante mi infancia yo lo viví entonces para mí nunca fue como que Marvel algo importante o sea fuera de Spider-Man que era lo que a mí me gustaba para mí Marvel y los Avengers no significaban mucho porque eran personajes que eran pues como lo que era no sé para mí por ejemplo los Transformers era algo que veía de niños pero que no era como ah los Transformers me maman los Transformers era como ah pues está está bien o sea me gustan los veo tengo Transformers pero no es lo que me apasiona ¿no? y en ese entonces era la era de DC Comics o sea teníamos la serie animada de Justice League y salieron muchas películas de DC Comics entonces para mí DC fue como es que no hay nada más o sea esto es lo mejor que hay porque aparte no eran porquerías eran las mejores series las mejores películas y si acaso había alguna que rivalizaba la serie animada era la de Spider-Man la serie animada de los 90 era lo único que rivalizaba más o menos con Batman pero Batman tenía muchísimo más estilo tenía más personalidad luego llevó Batman Beyond entonces como que viví toda esa infancia llena de DC 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 Batman y Batman y leía los cómics también estaban de moda pues como te digo Superman estaba muy de moda en México sobre todo ya ahorita la gente ni se acuerda de Superman pero en ese entonces Superman cuando se murió era el hype o sea todo el mundo tenía todos los cómics de Superman sacaba beat tomos de no sé 100 páginas que recopilaban todo era muy fácil seguir esas historias y por ahí Marvel realmente yo no recuerdo que haya habido un cómic impreso de Iron Man en los 90 en español no recuerdo tampoco recuerdo quizá un cómic de Capitán América en español impreso en México no había lo más que había eran los X-Men y Spider-Man eso era lo que había entonces para mí cuando llega todo el auge de Iron Man y todo esto sí me encariño de cierta manera porque tampoco estaba tan grande entonces sí sí hay como un vínculo de crecimiento y sobre todo con Capitán América con personajes que me gustan a mí pues como que creo un vínculo pero en realidad pues o sea yo crecí con DC Comics toda mi vida o sea yo quería ser Robin yo quería ser Nightwing no quería ser Iron Man no quería ser Capitán América porque para mí eran personajes más aburridos y siento que aún hoy en día DC todavía en ese tipo de personajes o sea si pones las mejores historias de Iron Man contra las mejores de Batman pues no hay comparativa ¿no? Batman tiene las mejores historias igual Capitán América aunque tiene buenas historias en comparativa si lo pones con Batman pues tampoco o sea ¿sabes? no hay nivel de comparación ahí cuando se murió el Capitán América fue algo grande pero no fue como cuando se murió Superman o sea cuando se murió Superman salió en las noticias de México salió así de Superman se va a morir ¿cómo va a pasar? yo lo recuerdo que Capitán América ya salió en las noticias se va a morir Capitán América a nadie le importaba entonces eso ha sido de hecho eso es otra cosa que ha hecho muy bien Marvel y Disney porque te digo o sea se arriesgan a hacer cosas como aventuradas que dices bueno pero ¿por qué Iron Man? ¿no? o sea nadie realmente le gusta Iron Man y ellos se arriesgaron y lo lograron ¿no? o sea haber creado personajes como Guardianes de la Galaxia Capitán América o no sé Thor que no eran favoritos realmente de la gente los volvió los más favoritos o sea ahorita si tú dices Batman es como ah sí pues Batman ¿no? Batlex y ajá o sea eres un estúpido ahorita lo que está de moda es ser fan de Capitán América de Thor de Hulk de Iron Man y Spider-Man o sea todo DC es una basura ¿no? y pues o sea sí reconozco que Marvel lo está haciendo muy bien pero pues siempre mi corazón va a ser DCita DC super bien esa respuesta bueno hablando entonces aprovechando que mencionaste las películas de DC DC ha tenido como un camino muy extraño en el cine porque ha tenido unas muy buenas como Wonder Woman Aquaman y Joker que fue increíble pero pasa algo muy raro por ejemplo Joker salió y fue un éxito total y salió Aves de Presa y la recepción no fue como la misma que tendría Joker ¿por qué crees que aún sacando una película tan buena como Joker la gente todavía tiene como su estigma con las películas de DC? pues yo creo que lo bueno que tiene Warner como productora es que tiene mucha experimentación o sea mi problema con Marvel es que aunque tienen un estándar de calidad muy bueno o sea son como no te voy a dar una porquería como Batman y Robin o sea no vamos a llegar a eso jamás ni Iron Man 3 tenemos un estándar de calidad igual pero siempre sus películas son muy fórmula 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 todos sus personajes son iguales casi hacen los mismos chistes a veces cuesta trabajo diferenciar sus personalidades perdón ya está entonces creo que a veces el problema es que no hay diferenciación en sus historias hasta yo creo que Infinity War o más o menos Endgame Civil War se atrevieron a ir un poquito más allá y está bien porque ellos juegan a la seguridad es un negocio no quieren desperdiciar a sus personajes o matarlos o volverlos muy violentos no quieren alejar a la audiencia siempre sus películas son para toda la familia entonces ellos lo ven desde una perspectiva como muy comercial pero Warner lo que lo hace malo y lo que lo hace bueno es que se aventuran a hacer cosas diferentes por eso hacen Joker que todo el mundo puede decir es que van a fracasar porque es que el Joker no debería tener origen y no va a salir Batman y que es ese maquillaje que está pasando porque no está dentro del universo cinematográfico de DC Comics pero sin embargo lo logran o sea y eso es lo que más valora de Warner porque Marvel jamás pudo hacer una película como Joker porque era muy arriesgada y eso mismo ha hecho que Warner llegue a los Óscares de una manera distinta que Marvel porque por más que Marvel tenga la película más taquillera su película no es tan buena como Joker pero al mismo tiempo vas a tener películas como Batman v Superman y como Suicide Squad y como Birds of Prey donde pues dijeron bueno pues vamos a darle a rienda suelta a los creadores y vamos a que ellos crean que es lo mejor pues lo vamos a hacer pero pues a veces no sale el problema es que también les hace falta a alguien como Kevin Feige que tenga un productor que tenga una visión y que más allá de los directores como Zack Snyder o David Ayer como que los controlen y les digan si está padre que quieras hacer a Batman viejo pero si quieres hacer un universo cinematográfico no puedes ser tan viejo tiene que ser un poco más joven y si quieres hacer esto no puedes hacer el otro sabes como eso que sí tiene Marvel que es como pues si está padre que quieran hacer esta Civil War donde se mueran todos los personajes o pasen cosas muy extremas pero no podemos hacerlo necesitamos como controlarlo porque tenemos un plan tenemos una idea y eso es lo que no ha sabido hacer Warner no tiene un plan de trabajo o sea más ahorita que antes o sea no están tirando lo que sea o sea lo que salga está bien y es al mismo tiempo te da cosas como Joker pero te da cosas como Birds of Prey pero te da cosas como Wonder Woman entonces pues es un volado o sea yo estoy comprometido con Warner por ese aspecto de ser muy experimentales de decir bueno pues vamos a hacerlo o sea si esta película va a ser clasificación para adultas y va a contraer el origen del Joker y tenemos que contratar a Joaquin Phoenix que puede ser un poco conflictivo pues lo hacemos o sea lo podemos hacer lo vamos a lograr y no hay problema o sea lo intentamos y eso es lo que ha hecho que Warner tenga películas mucho más aventuradas que tenga incluso caricaturas más más aventuradas más propositivas con crítica social o sea imagínate nada más los Looney Tunes o sea la crítica social que eran los Looney Tunes en su época era muy fuerte algo que Marvel o bueno algo que Disney no podría hacer ahorita ¿no? no tiene esa capacidad de ser tan polémico lo más polémico que han podido es comprar a Simpsons que es lo más polémico que pueden hacer ¿no? pero no son ellos se ocultan es como no es Fox eso fue Fox entonces ahí yo siento que Warner pues tiene ese problema no tiene un líder que tenga la dirección de decir vamos a ir para acá y esto es lo que se va a hacer y no vamos a poder hacer esto y tú no puedes meter el otro entonces eso es lo malo y lo bueno tienes buenas películas que a veces salen y otras que no son tan buenas bueno y hablando de estos movimientos arriesgados que hacen DC y Warner hay muchos rumores de que Flashpoint tal vez haga una especie de soft reboot del universo de DC que por ejemplo para aprovechar e incluir en el universo principal al Batman de 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 Robert Pattinson ¿crees que ese sí debería ser el camino que Warner y DC deberían tomar se deberían arriesgar con eso o es mejor que mantengan esa idea de películas individuales en universos individuales? Pues siento que eventualmente si tienen que si tienen que ir un paso más allá ¿no? como que ahorita están en el punto de vamos a ver qué pega y lo que pegue lo hacemos entonces no está mal de Batman tampoco estuvo mal de Joker tampoco estuvo mal Birds of Prey o sea estuvo bien que siguieran intentando como hacer cosas pero en un futuro pues o sea no es tanto que la gente lo pida sino que sus propios personajes tienen el potencial ¿no? si tiene y sobre todo porque ya lo sacaste o sea si ya sacaste a Aquaman a Wonder Woman a Flash a Batman en una misma película entonces pues es como no me lo puedes negar o sea no me puedes negar que ya se cruzaron entonces más bien si si sería muy buena idea que con Flashpoint pudieran como reunir otra vez todo esto lo que está disperso porque aparte es lo mejor que hace DC Comics tener crisis que todo lo que parece que no está conectado lo conecta y eso a través de Flashpoint sería una muy buena idea para que de repente todo tuviera coherencia y dijeras ah bueno por eso había los Batmans y hay tres Jokers y no es algo difícil para los fanáticos de DC Comics entenderlo entonces siento que si en un futuro se deciden hacerlo creo que están esperando un poco más a ver qué les pega para ver porque ahorita es muy incierto o sea no saben como ah si quieren más Batman más Joker menos Joker menos Harry Queen más Harry Queen entonces como que es difícil siento que también les ponemos mucha presión a los estudios como si fueran máquinas así de que a ver máquina funciona pero no es una máquina son personas como tú y como yo que dicen wey pues estaría chido hacer una película así y alguien dice sabes que si está chido yo confío en ti y vamos a hacerlo porque así se hacen las películas yo creo que esa es la mejor manera de hacerlas si te van a salir cosas mal pero al final de cuentas también salen cosas bien que son más aventuradas que son más propositivas no por nada Warner tiene Dark Knight de Christopher Nolan y no por nada tiene Joker sabes como que estos se aventuraron a hacerlo por eso tienen Aquaman donde los hombres se suben tiburones a disparar o sea son cosas que nadie se atrevería a hacer porque parecen muy estúpidas pero funcionan o por ejemplo hacer un Detective Pikachu que nadie podría decir no es que las películas de videojuegos son una catástrofe están condenadas siempre cada una de ellas son una basura siempre están condenadas al fracaso y Pokémon es un concepto estúpido para ponerlo en la realidad y lo logran o sea Detective Pikachu es quizá una de las mejores películas de videojuegos de la historia y es eso Warner se arriesga y si hacen Flashpoint sería una buena idea para unir al universo pero pues habrá que ver qué quieren hacer listo ahorita que mencionabas el potencial de personajes y de cómics a vos ¿qué cómic de DC te gustaría ver adaptado en el cine? pues el problema es que ya vi varios ya vi por ejemplo Killing Joke ya más o menos lo vimos ya vimos más o menos Dark Knight Returns ya vimos más o menos la muerte de Superman el problema me gustaría verlos bien adaptados sí me gustaría verlo como o sea sí ya lo vimos pero bien o sea sí queremos verlo bien creo que lo más cercano quizá es un año uno que hemos visto más o menos o sea siento que todavía como que no hay no se han aventurado a decir ahora vamos a a interpretar este cómic como que eso es más un poco de Marvel ahorita DC como que no se ha aventurado no se ha aventurado a decir ahora vamos a hacer la película de Killing Joke porque para eso creo que sienten que tienen como su universo de películas animadas donde tienen pues Killing Joke ya tienen Dark Knight Returns este ya tienen la muerte de Superman el regreso de Superman entonces como que siento que ellos ya sienten que ya las hicieron y entonces como que no quieren repetirlas porque también como que ya no lo sabemos tanto o sea Killing Joke es un cómic de no sé no más de 200 páginas entonces como que ya te lo sabes ¿no? ya una y otra vez una y otra vez una y otra vez ya te lo sabes entonces no nos sorprendería tanto ver una adaptación yo creo que si acaso me gustaría ver como bien interpretadas ciertas cosas de hecho me encanta ver Batman v Superman solo por ver el traje de Batman o no sé o por ver a Wonder Woman o por ver a Superman y Batman pelear o sea me encanta ver las películas y no tanto por las películas en sí sino porque me entretiene mucho ver como las ideas que lograron plasmar de cosas que me gustan y pues así como tal cual un cómic de DC no me gustaría ver en particular me gustaría ver más de Green Lantern que sea más apegado a los cómics que de hecho fue parecida a la película de Ryan Reynolds estuvo parecida a los cómics pero escogieron más los personajes como villanos y entonces como que no funcionó muy bien pero pues por ahí iban o sea es cuestión de seguir intentando ahora que estamos en cuarentena y vos sos todo un conocedor del tema recomendanos por favor para que quedarnos en la casa de juiciosos tres cómics y tres películas para leer y ver en esa cuarentena ok tres cómics y tres películas este pues mira tengo una recomendación de película no es no es la mejor película del mundo pero creo que a la gente le va a gustar se llama Extraction me ha quedado de salir en Netflix sale creo tiene que rescatar a un niño de India porque su papá es un narcotraficante o algo así y entonces lo tienen que rescatar y sacarlo de ahí me gusta la película siento que es como un John Wick un poco rebajado en agua o sea siento que no es la mejor película del mundo pero está divertida o sea sí está divertida está un poquito gringa pero un poquito gringa sí sí está un poquito gringa pero si les gusta Chris Handworth los hermanos rusos tienen muy buenas escenas de acción y si ya vieron John Wick que también le recomiendo pero si ya vieron John Wick y quieren algo parecido como a John Wick entonces Echense Extraction es una buena es una buena opción también le recomiendo a tres películas es que tres películas es mucho no sé como que no salía nada nuevo voy a decir cualquier cosa pero por ejemplo he estado revisando más la saga de Alien y la primera película de Alien de Ridley Scott de 1979 no sé qué año era esa película es muy buena si les gusta el terror y quieren como que meterse de lleno en una película de ciencia ficción excelentemente hecha que igual ya conocen la saga pero no mucha gente es hecha la primera porque es muy viejita siento que es una buena oportunidad para para darle chance también si no lo han hecho les recomiendo ver todas las versiones extendidas de El Señor de los Anillos porque generalmente todos ya vieron las normales que duran como dos horas y media algo así pero las versiones extendidas duran no sé tres horas y media cada una algo así pero vale totalmente la pena tiene mucho material que te hace entender mejor a los personajes no hay nada que esté desperdiciado todo es divertido es épica y si les gustó Avengers Endgame tienen que echarse las versiones extendidas de El Señor de los Anillos vale mucho la pena otra recomendación de cómics de cómics vamos a ver qué les recomiendo de cómics es que hay tantos cómics que no sé qué recomendar pueden leer Miracleman Miracleman bueno Miracleman no mejor otra cosa les voy a recomendar Poehler's Fun Thing si estamos hablando de Cosas Aventuradas de DC lo escribe Alan Moore escritor de Watchmen escritor de B for Vendetta de la Liga de Hombres Extraordinarios mucha gente lee Watchmen pero se queda ahí y eso cree que es todo Alan Moore pero Alan Moore es muchísimo y creo que a mí me gusta mucho Swamp Thing no sé si diría que es mejor que Watchmen pero sí voy a decir que es una historia que me gusta mucho es una historia de monstruos de un hombre que se muere y queda absorbido por las plantas y de repente está conectado a todos los seres vivos del mundo y es una historia entre romántica y de terror algo así como Gótica me gusta mucho es una de las mejores escrituras que jamás veremos en los cómics vale mucho la pena el primer pueden empezar desde el primer volumen que escribe Alan Moore vale mucho la pena que más les recomiendo vamos a pensar en cosas más aventuradas porque luego como que puedo recomendarles No Man's Land de Batman que ya hablé en mi canal de esa historia sobre todo ahorita que estamos en este por el coronavirus estamos en cuarentena No Man's Land habla acerca de cómo Ciudad Gótica queda seccionada de todo el país porque hay un terremoto y tienen muy mala como mucho crimen todo está dado al catre la ciudad está perdida no hay electricidad todo está jodido y entonces Batman es como de los únicos que quedan ahí para proteger a Gotham y mientras tienen todos los puentes y eso pues la gente se tiene que quedar a vivir ahí encerrada en sus casas porque la mayoría no puede salir porque los roban o los asesinan todos los criminales de Arkham están sueltos entonces es una aventura donde Batman pues tiene un reto complicado porque no solamente es como vencer al Joker o vencer al pingüino o vencer al acertijo es como vencer un problema social y que se pone más complicado son no sé como cinco tomos cinco volúmenes de esa historia vale mucho la pena igual y se van a sentir identificados ahorita que estamos en cuarentena con Batman No Man's Land está muy chido suena buenísimo a ver la última recomendación déjame pensar es que hay tantos cómics que luego está como creo que esta les puede gustar mucho a los fanáticos de Marvel que no he hablado mucho de ella en mi canal se llama Fear Itself es una historia que está basada como en Thor en específico se trata acerca de una profecía que se supone que una serpiente se va a levantar y va a acabar con el mundo y pues obviamente Thor es el único que puede detenerlo pero este conflicto también involucra al Capitán América porque la hija de Red Skull se vuelve como la portadora o como el avatar de esta serpiente y que empieza como a crear destrozos en el mundo entonces tienen no solo que no solo es una historia de Thor es una historia de todos los Vengadores los Vengadores terminan usando armaduras asgardianas ahí es donde el Capitán América levanta el Mjolnir por primera vez en los cómics de Marvel como oficialmente no de manera como no oficial en el universo 616 en la manera oficial oficial esa es la primera vez está muy divertida tiene momentos muy épicos el dibujo está muy chido siendo que ya lo han ido olvidando un poquito como ha pasado el tiempo pero Fiat Self vale mucho la pena si les gustan las películas del universo cinematográfico vale mucho la pena listo The Top Comics ha llegado lejísimos has logrado unas cosas increíbles que yo creo que vos ni te imaginabas pero ¿estás satisfecho con esto o quieres más? ¿qué sientes que te falta por lograr con The Top Comics? ¿qué se viene en el futuro? pues sí ¿no? ¿quién no quiere más? todo el mundo quiere más pues lo que yo quiero es seguir haciendo videos haciendo contenido y por eso sigo haciendo videos siempre o sea es una necesidad para mí más que un trabajo entonces voy a hacer videos no siempre de cómics pero voy a hacer videos también me gusta hacer más cosas por eso estoy sacando un cómic me gusta la música quiero hacer música también estoy haciendo música entonces como que pues es un proceso todo ¿no? entonces siempre voy a estar creando voy a hacer videos muchísimos videos todavía tengo muchos videos ahí anotados tengo todo un pizarrón lleno de videos que quiero hacer me gustaría abrir otro canal no sé como hablar de temas más serios si se quiere decir pero pues nada o sea seguir haciendo videos siempre quiero más obviamente quiero más sobre todo cuando tienes como cierto cuando puedes vivir de esto sientes que puedes hacer más cosas entonces pues sí sí tengo más ganas de hacer cosas ¿y hay algún actor o personaje de este mundo que no hayas conocido y que tengas muchas ganas de conocer? sí nunca se me dio la oportunidad de entrevistar a Mark Hamill que es Luke Skywalker en Star Wars para mí es un héroe o sea para mí es mi héroe de la infancia junto con Batman Luke Skywalker es mi héroe y he visto muchísimas entrevistas con Mark Hamill muchas presentaciones y siempre quedo como muy feliz como que es un tipazo es muy agradable y nunca he tenido la oportunidad de verlo ni de estrechar la mano con él ni nada 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 entonces me gustaría muchísimo aunque ya ahorita ya se acabó su saga y todo eso espero algún día igual haga una película o algo así la verdad ojalá lo pase bueno Alejandro mi jefe que vos lo conoces ya Alejo que quiere que haga como una dinámica con vos entonces consiste en lo siguiente me manda 10 palabras y yo te voy a decir las palabras y vos me vas a decir lo primero que se te venga en mente cuando la escuches ¿listo? sale ok Stan Lee generalísimo Batman el único tiene que ser una palabra ¿verdad? no lo que se te venga en mente el mejor superhéroe San Diego Comic Con San Diego Comic Con un evento que no te puedes perder por lo menos una vez en tu vida ¿la premier mundial de Endgame? uno de los mejores recuerdos que tengo en mi vida ¿mundial de fútbol? tengo muchas ganas de ir tengo muchas ganas de ir es otro de los eventos que creo que no te puedes perder mínimo una vez en tu vida ok Iron Maiden una de mis bandas favoritas ¿cuarentena? también hay otro cómic que me recuerda de Batman que se llama Contagio no sé por qué es que hice todo un video acerca de futuros posapocalípticos y como que me recuerda mucho la ciudad de México a Gotham entonces como que me imagino que es como la historia de Contagio entonces cuarentena Contagio Batman listo y la última Tusa Tusa ay pues pues mejor Iron Maiden ¿no? ok oye ¿qué te parece no sé si leemos algunos comentarios que pone la gente acá claro claro dale escuelas preguntas dice ay va muy rápido Chila Killer dice Mr. X mándame un saludo siempre veo tus videos un saludo Chila Killer qué buen nombre tienes García García Ernesto dice salúdame es mi cumpleaños crack muchas felicidades feliz cumpleaños y voy a ir más arriba voy a ir más arriba bueno para quien pregunta que si coleccionas figuras qué línea sí colecciono figuras pero no soy tan tan coleccionista de figuras soy más coleccionista de cómics pero ya casi vendí casi toda mi colección de cómics entonces ya no soy coleccionista de nada ok a ver aquí vamos a ver más preguntas Cobo sí dice saludos desde Pachuca muchos saludos saludos desde Perú Ronaldo Toche muchos saludos hasta Perú antes que nada buenas tardes Ángel buenas tardes ya noches ya noches aquí no sé si estás hablando de Alaska o algo así Mr. X pronto acabo pues data soy Batman pues cuál cabo cabo San Lucas o hay otro cabo no sé vamos a leer cinco más cinco más dale dale vale porque concéntrense amigos esta es su última oportunidad Javier dice te sigo desde el 2015 saludos a Argentina gracias Javier gracias por seguirme desde el 2015 me dan pena mis videos de 2015 pero gracias por seguirme Mundo Mundo Geek Mundo Geek así llama dice que háblanos de tu proyecto musical y de tu cómic ya hablé de mi cómic si quieren ver esta transmisión cuando acabe pues pueden regresarle ahí hablé de mi cómic y qué ha pasado actualmente voy a sacar todo un álbum de eso sí no dije y pues también va a salir al mismo tiempo que el cómic todavía no sabemos cuándo va a salir por el coronavirus pero espero que ya sea muy pronto Daniel vivo dice saludos Mr. X cuando unas caguadas de una pizza espero que ya pronto ya pronto ya hace falta JM Barberia dice te gustó Uruguay me encantó Uruguay igual que me encanta Colombia por eso por eso admito hacer estos en vivos con nuestros amigos de Comic Con Colombia porque es una de las mejores convenciones de voy a decir del mundo no solo porque me estoy escuchando gracias gracias Miguel Morales dice saludos desde Guatemala soy súper fan de tus videos cómics narrados muchas gracias Rodríguez dice eres una de mis personas favoritas muchas gracias gracias que amable ahí Thor dice ¿cuándo vienes a Chile? pues cuando me inviten es muy fácil ahorita no porque hay coronavirus pero después sí y bueno una última pregunta algún último saludo que queden Germán 2022 dice ¿te gusta Colombia? sí me encanta Colombia siempre he dicho que se parece mucho a México siento que somos como hermanos en la delincuencia también en lo bueno también en la comida en la buena onda de la gente somos como muy parecidos entonces a mí a mí me encanta me encanta Colombia me encanta Medellín Bogotá es más parecida a la Ciudad de México Medellín es como otro como México pero en México como Cancón o algo así entonces a mí me gusta muchísimo Colombia y pues espero regresar algún día por allá y no sé si tengas alguna otra pregunta no ya con eso podemos terminar te queríamos dar las gracias de parte de Comicon Colombia porque nosotros más que un invitado te sentimos ya como un miembro de la familia un miembro de nuestro equipo entonces muchas gracias por estar acá compartiendo con nosotros no muchas gracias por invitarme a hablar un rato de superhéroes distraernos un rato y pues espero que la gente se haya pasado un buen rato también ojalá que sí muchas gracias Mister X y esperamos vernos otra vez ya sea aquí en Medellín en Bogotá o en un live que estés muy bien muchas gracias igualmente que estés muy bien chao bueno eso fue Mister X para lo hayan disfrutado bastante que hayan aprendido yo quería hacer como una entrevista más de contenido porque se sabe mucho muchos le dicen Mister Wikipedia pero aquí comprobaron que él de Wikipedia nada que él sí lee que es ese chiquito muy fanático y pues si quieren resolver esas preguntas más personales vayan al canal de él que él tiene como dos videos donde habla mucho mucho sobre cosas como cuál fue su primer cómic que es lo de Gaby Mesa que preguntan su relación con Andrés Navi entonces bueno aprovechen eso gracias por estar aquí nos vemos esta semana con más en vivo chau